Saludos mis buenos camaradas, espero todos se encuentren muy bien y estén teniendo una excelente mitad de semana El día de hoy vamos a grabar un video nuevo, vamos a comprar un Chevrolet Chevy Este chico me contactó mediante Instagram, es un seguidor de nosotros Ya lo contacté, ya le respondí, nos pusimos de acuerdo y pues el precio lo negociamos Ya voy a ir el día de hoy por el carro, es a Estecatepec, yo vivo en Pachuca Me hago como 50, una hora más o menos, 50 minutos, una hora Ya voy para allá en un ratito porque pues ya se está oscureciendo, ya se está haciendo algo de tarde El día de mañana pues ya que adquiere el auto les voy a dejar las tomas, les voy a dejar que hay que meterle y todas esas cosas Pero pues mientras me voy para allá Y bueno amigos pues ya nos encontramos aquí en Ecatepec, me parece que no, este camback ¿no? Este camback Este camback y está haciendo bastante frío, yo quisiera que hubiera sido el negocio un poquito más temprano Pero pues tuve unos detalles o unos pendientes que realizar Pero ya estoy con mi amigo Johnny, que es mi amigo aquí Y pues me va a hacer el favor de vender ese Chevy modelo 2000 ¿verdad? Que lo vamos a restaurar, ¿cuánto ya tenías con la nave? Pues ya tenía unos 6 meses, 7 meses que le acabo de agarrar ¿Y qué tal? Pues la verdad es un guerrero Sí, sí, a fuerza Es un guerrero y ese nunca me dejó tirarlo Nunca te dejó Pues estos carros son de verdad bastante buenos, son bastante cómodos Bastante guerreros como tú lo mencionaste Y pues trae una fallita ahí como tal, de hecho lo hablamos, lo platicamos Que traía una falla ¿verdad? Que se está pagando y se está... Ahí tiene una falla que le vamos a ir checando poco a poco Por cierto, pues ahí me vine en el Bora y acá está el Chevy, este es el que vamos a adquirir Ahorita vamos a cerrar el trato, vamos a hacer el negocio Estamos en una plaza, espero que no se enojen porque estamos grabando Porque luego se encabronan de que estamos grabando Y pues ahorita vamos a hacer el papeleo y todo Y les voy a dejar unas tomas ya mañanita que sea de día y que lo podamos checar bien Pues bueno amigos aquí me encuentro igual con mi amigo y mi padre que es el Gringo Cars Ahí les va a dejar sus redes sociales en la parte de abajo Ahí está el Chevy y pues con mi amigo Johnny que me hizo favor de venderlo Ahorita ya vamos a cerrar el trato, ¿tú cómo ves el carro? No pues está muy bien el automóvil realmente para poder hacer el trabajo que nosotros llevamos a cabo Está excelente, vamos a rodecar lo nuevo también ese automóvil Tú lo vas a ver de qué manera va a traer ese automóvil para poder hacerle la reparación y hacerle justicia a ese carro Le digo que son bastante buenos, ¿no? Los Chevy son bastante cómodos No, un Chevy yo les doy toda la garantía de que un Chevy es un burrito realmente Para poder estarlo trayendo para arriba y para abajo Porque definitivamente es un carro que es noble, es noble y la verdad todas sus relaciones son muy baratas Y de batalla ese tipo de carros Pues por la falla que le digo que me comentó mi amigo porque pues aquí nada se está haciendo raro, ¿no? Aquí todo se está haciendo bien Él me comentó desde un principio que tenía una falla, la vamos a arreglar Y se los voy a comentar a todos ustedes porque es una falla muy común en los Chevy En todos estos Chevys de verdad son muy latosas porque estas fallas tienden a ir a otra O sea, falla de una cosa y te falla de otra cosa Pero vamos a encontrarlo Son muy comunes este tipo de fallas y realmente lo vamos a encontrar Porque siempre nosotros les podemos asegurar que damos con todo lo malo que pueda tener un Chevy En realidad este tipo de carros a mí me encantan Lo mismo que aquí a mi buen amigo de autos, Chris Que estamos ahorita en este momento haciendo este tipo de negociación Y pues yo les recomiendo que el que tenga un Chevy no lo deje caer Que lo levante porque definitivamente son bonitos carros, la verdad Son de batalla y nobles y muy económicos Y bueno amigos, ¿qué opinas tú de que ya te vas a deshacer de tu nave? Pues la verdad siento feo porque no estaba planeado venderlo Si no era un proyecto igual a futuro porque Gringo Carse y Autos Chris fue una inspiración para hacer este proyecto Y pues la verdad como tengo que cambiar de trabajo, de estado y todo eso Por eso lo vas a sacar Por eso tengo que sacarlo Y más que nada pensé en Gringo Carse y Autos Chris por la confianza más que nada Te agradezco Y para que sea un proyecto que ellos en realidad lo dejen como nuevo, restaurado Sí, sí, sí Un proyecto grande Y muchas gracias a ti Pues bueno pues, no, no, gracias a ti al contrario Pues despídete de tu auto porque ya nos lo vamos a llevar Bueno mis amigos, les muestro el Chevrolet Chevy que acabo de adquirir el día de ayer Como ustedes recuerdan les dije que se los iba a mostrar por completo Este auto es un modelo 2000 Los modelos 2000 salieron con este frente como el 99, el 98 Ya 2002, 2003 cambiaron con una línea arriba también Son bastante buenos estos autos como ya se los mencioné Son bastante bonitos, bastante cómodos Y pero pues sí tienen algunos detalles Por ejemplo este carro tiene varios detallitos Los cuales le voy a ir arreglando poco a poco Se tiene que pintar esta cantonera de aquí La de allá atrás y las dos de ese lado Le voy a arreglar la fascia Todo va a ser arreglado No voy a comprar nada para este video Porque lo quiero hacer arreglado Únicamente le voy a pintar los rines de este lado Si es que no consigo los originales Los 13 los voy a pintar en blanco también Lo más probable es que le meta unos 13 Y le quite esos 15 Porque pues no van, no me agradan para nada El parabrisas no está estrellado Todos los Chevys pues son Pop, Swing, Monza Este... Hay diferentes tipos de Chevys Vamos a mostrarles las fallas que tiene Por ejemplo la tapita le hace falta Esta tapa vale como 200 pesos más o menos La calavera cuesta como 250 pesos Esta la voy a cambiar Esa si la voy a cambiar Esta está bien Todo de la parte de atrás está excelente Únicamente es una buena lavada Un buen retoque De este lado también voy a pintar Como ya les mencioné De llantas pues anda bien Vamos a ver los interiores Pues de los interiores si anda Si anda fregadón De las puertas está excelente Porque yo he visto unos Chevys más recientes Bien fregados Como por ejemplo de este lado está excelente El tablero pues hay que comprarle esta Ya la tengo De hecho ya la compré el día de ayer Esta también ya la tengo Esta no la compré El botón de las intermitentes Ya lo tengo también Como les comento Nosotros hemos adquirido Chevys Durante Que les digo Unos 7 o 8 años Y pues ya sabemos donde comprar las piezas Y todo eso Trae su estéreo Sony Con su USB auxiliar Y pues otras cosillas por ahí Su tablero normal Como el de todos los Chevro de Chevy Aquí tenemos su controlador de luces Y bueno otro detallito que le salió Que pues yo sé que este auto No es la gran cosa No es como comprar Un auto reciente Pero pues bueno Van a ver Los cambios que se le van a hacer Los cambios que le voy a hacer Y pues en cuanto lo voy a vender Porque pues lo adquire a un bajo precio Y lo voy a vender En un precio más elevado Amigos les estaba yo mencionando Que este es el botoncito Que lleva en el clutch Para poder arrancar el auto Es como un cortacorriente Vaya Chequen pues la pintura está bastante bien Para hacer el modelo que es Es modelo 2000 El aire le funciona Tenemos esta palanca Que se la voy a arreglar Esos cables que se los voy a arreglar Porque le pusieron el estéreo Pues colgando Se lo voy a reparar La alfombra está bastante buena Los interiores están Enteritos Pero necesitamos Como les explico Necesitamos Lavarlos Darles una buena lavadita Darles una buena trabajada Y listo Se van para afuera Esto de allá Pues como ya les dije También es una lavada El parabrisas no está estrellado Tenemos las dos viseras enteras El cielo está entero Una buena lavada también Y pues de la parte de afuera Les voy a mostrar los demás detalles Yo este color me gusta bastante Porque el color rojo Se compra una cera roja Valga la redundancia Y tapa todas las fallas Todas las fallitas que tiene De hecho esta no es falla Esta es basura Esta si es falla Chequen Esta se le puede tapar Con una cera roja Se le esconde durante muchos días Eso me gusta Porque lo lavamos Y lo lavamos Y no se le cae Está bastante bien Ya trae el polarizado más bajo Es lo que igual me agradó Tenemos la tapa Que no me agradó mucho Se la voy a cambiar Por una negra que ahí tengo Y pues de la parte de atrás Como todos los Chevys Es así como un escarabajo Se ve bastante bonito Y pues que les digo Acá tengo el Bora Me lo llevé el día de ayer Y la verdad se comportó Bastante bien en carretera Me gustó mucho Como se comportó Pero pues bueno Ahorita vamos a estar Con el proyecto Del Chevrolet Chevy ¿Por qué decidí Adquirir uno de estos autos? De verdad que son De los autos Más buscados En todo México De uso Son de los carros Que más se compran Que más se venden Que más se revenden Y todas esas cosas Este auto Su consumo de combustible Es bastante económico Sus piezas son muy baratas Y de hecho El auto antes Era barato Antes De hecho aquí en mi ciudad En Pachuca En Guadalajara En Puebla En otros estados También están bastante caros Están bastante elevados A como costaban hace 3 años Si tú te dedicas O si tú te acuerdas Que querías comprar uno De estos autos Te vas a dar cuenta De que ya subieron de precio Muchísimo No sé por qué se elevó tanto Yo creo que Por la oferta De comercio Por todo eso Porque por ejemplo Entre más pidas el auto Más se va a elevar Por ejemplo Sus faros están bastante bien Está todo bien Funciona bien el auto Trae una falla Que ahorita les voy a mostrar Pues chequen Para encender el auto Les quiero mostrar Cómo es Metemos el clutch Este de aquí El embrague Presionamos el botoncito Este de aquí Pum Y damos marcha Y listo El arranque El arranque no me estaba dando problemas Sino que No se sostiene Prendido Chequen Ahí está fallando el auto De hecho ya se apagó Vamos a darle otra vez Vamos a abrir el cofre Ahí tenemos el auto andando ¿Por qué me gustan tanto estos carros? Este carro fue el primero Que tuve un modelo 98 Igual en este color De hecho en el mismo estado Que estaba Chequen Les voy a enseñar el motor El motor está bastante bueno No suena feo Pero pues Si está fallando La verdad lo que pienso Es que la válvula jack O el sensor de oxígeno Este fallando Porque pues son fallas comunes De estos autos Cuando tú adquieres uno de estos Y de hecho pues huele a gasolina En la parte de adentro Una vez que me fui En las manejé Uno de estos autos Así fallando Y de verdad son una lata Porque son Bastante Bastante incómodos Andarlo manejando así Yo lo voy a arreglar El día de mañana Mañana voy a grabar otro video Para que ustedes puedan checar Lo que estaba fallando Este auto Se apaga en los semáforos En los topes Cuando pisas el freno Cuando está en baja En carretera Se comportó bastante bien El día de ayer Me lo traje desde México Hasta Pachuca Y sin problemas Pues bueno Decidí comprarlo Porque lo voy a meter De proyecto en el canal Como ya les dije Lo voy a reparar por completo Por ejemplo Ese Chevy Es de mi papá De Gringo Cars Y ese también Y por ejemplo El Chevy Se compró sin pintura Bastante maltratadito Y ahorita Ya quedó al 100 Chequen Lo pintó Le metió llantas Se le pintaron los rines Se le metieron varias cosas Pero de verdad Que llegó como este Este también Va a quedar súper bonito Porque la pintura Pues no le hace falta mucho Esa cantonera También se la voy a comprar Esa si no la he comprado Voy a primero Arreglarle la falla Y les voy a decir A todos ustedes Porque pues Muchas personas Nos gusta comprar Los Chevy Nos gusta comprar Estos autos Y de verdad Que lo voy a modificar Bastante bien Le voy a comprar Sus rinecitos Le voy a meter Varias cositas Chance Y hasta lo mando A rotular Como este En color azul También Aunque me encanta Mucho El color rojo Bueno mis amigos Espero les haya gustado Este video Lo compartan En sus redes sociales Recuerda que hay muchas Personas queriendo saber Acerca de este tema Del Chevrolet Chevy De cómo lo vamos a reparar De cómo lo vamos a ir arreglando De cómo lo vamos a ir transformando Y pues si tú conoces A alguien que le interese Este video Tal vez a ti no te interese Y quieres ver más Más contenido del Bora Así es que pues Te pido que lo compartas En tus redes sociales Espero tengas un excelente tarde Nos vemos en el próximo video Recuerda seguirme en Instagram Como Autos Cris Porque estoy subiendo contenido Ahora del Chevy Y del Bora Y pues vamos a estar subiendo Bastante contenido ahí Para que vayan viendo Las cosas que le voy arreglando A los autos Sin más Nos vemos en el próximo video